La cocina de Jaume Soy Jaume Camprubí Desde Sitges, Barcelona Hoy haremos vieiras al puerro Empezamos cortando los puerros Pero solo la parte blanca Y los cortamos sesgados Trozos no muy grandes Y los reservamos También cortaremos la zanahoria Pero en este caso lo haremos en palitos muy delgados Y también reservamos Ponemos un chorrito de aceite en la sartén Y un poco de mantequilla Una nuez Cuando esté fundida Le añadimos el puerro A fuego bajo Tenemos que pocharlo Paralelamente En la otra sartén Haremos lo mismo Le ponemos el aceite Y la mantequilla Y ponemos la zanahoria también A pochar Tienen que quedar blanditos Si en la sartén Tenemos un exceso de aceite Lo retiraremos ahora Con un papel de cocina Salpimentamos el puerro Y la zanahoria Y la zanahoria Los vamos removiendo Ya están pochados Ahora les añadimos Vino blanco Y dejamos que este Se evapore Es el momento De poner Una cucharada De creme fraiche O de nata Estas vieiras Nos has atraído Hugo Él es un amigo nuestro De la Bretaña Y también nos ha traído Su receta Y reservamos el puerro Y la zanahoria Ahora vamos a preparar Las vieiras Diez minutos antes Las hemos salado Para que eliminen Todo el agua Ponemos un chorrito De aceite En la sartén Y media nuez De mantequilla El aceite está caliente Y ponemos Las vieiras Que habremos Secado antes A fuego alto 45 a 60 segundos Según el gusto Por cada lado Por cada lado Mmm Huele Que alimenta Y antes De que se enfríen Montamos el plato Hacemos tres montoncitos De puerro Y de zanahoria Les ponemos Las vieiras encima Y los decoramos Con limón Flores Y hierbas Comestibles O eso Es lo que hemos Hecho nosotros Y aquí Tenemos el plato Y nada más Que decir Que muy buen provecho Música 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 Gracias por ver el video.